¡Salaam alaikum mis amigas! ¿Cómo estamos el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, este video es un video cortito que les quiero dejar porque una amiguita nos hizo una pregunta. Ella preguntó que por qué yo salgo en los videos sin taparme la cabeza, cuando ella ha visto que Fadia o que Gris siempre traen cubiertas a la cabeza. Ella piensa que si en Pakistan no son estrictos. Entonces, ahí les va la respuesta. Prácticamente, yo no me cubro la cabeza. ¿Por qué? Mire, la religión te dice que tienes que utilizar, sí, tu cabello cubierto. Claro que sí lo tienes que tener así. Por obediencia, tienes que tener cubierto tu cabellito para que ningún caballero te vea y no lo vaya a tomar así a malinterpretar de que estás a lo mejor buscando algo más. Porque solamente tu esposo te puede ver tu cabello. Con el paso del tiempo, viviendo aquí, me he dado cuenta que hay chicas que cada quien maneja o siente la religión de diferente forma. Chicas nacidas aquí en Pakistán, en un país en donde no está tan estricto como en Irak o en Irán, como Afganistán. No, no son tan estrictos. Aquí es conforme tú sientas la religión, es conforme tú te puedes cubrir tu cabecita o no. Me he dado cuenta que la mayoría de las chicas conversas cuando empiezan a entrar a la religión, se tapan totalmente porque piensan que es lo correcto. Ok, sí es lo correcto. Yo no les digo que no. Sin embargo, es un proceso que va de menos a más. Porque si empiezas de más, vas a menos. Entonces, en algunas ocasiones llegas a un punto en donde te vuelves un poco... He manejado esta palabra, pero no sé si lleguen a ofender, pero llegan a volverse fanáticas. Entonces, hay algunas chicas, aclaro, algunas chicas que después de que se tapan tanto y ven algo que ya no les cuadra, empiezan a decir, no, es que esto no es así como me lo enseñaron o como me lo enculcaron. Pero es en un porcentaje, el 100% de las personas que son conversas se tapan, o sea, siguen en la religión como es, al 100%. De este lado, donde estamos ya en un país en donde naces, la mayoría, puedo decirlo con total seguridad, que la mayor parte de las personas aquí en Pakistán, hay algunas que sí siguen la religión, pero la siguen porque su mamá les inculcó, porque la escuela, pero no porque les nazca. Se saben las oraciones, se saben las posiciones del namás, se saben prácticamente leer el Corán, se saben la mayor parte de lo que vienen siendo aquí, pero la gente no sigue la religión como tal. Y eso se los he enseñado en videos, cuando he salido a la calle y les he dicho, miren, hay unas chicas que no traen este, no traen su niqab, traen solamente pashmina o solamente traen su dupatá. Hay una que otra sí sale con su niqab, hay una que otra que sale con su burka. O sea, esa situación, y en alguna ocasión, fíjense que me llegó a tocar ver en una oficina a una señora que llevaba su burka. ¿Y qué pasó? Como hacía tanto calor, se levantó la burka y lo único que hizo fue taparse la parte de la cara de aquí. O sea, apenas finalmente se la tienen que retirar en algún momento porque sí es fuerte, o sea, sí es, este, te llegas como que a calorar demasiado. Si de por sí con el niqab te acaloras, pues con la burka más. Entonces yo me he dado cuenta con el paso del tiempo, que es a lo que yo sienta. Siempre les he dicho que yo, que para mí lo más importante es no aventarme totalmente a la religión, empaparme totalmente a la religión, pero sin entender y comprender el concepto real de lo que te está diciendo. Hay veces que un molana dice una cosa, hay veces que otro molana dice otra cosa, y entonces ahí es cuando entro yo en confusión y digo, chis a chis, es el mismo Corán, pero tú me estás diciendo una cosa y tú me estás dando otra explicación. Algo muy parecido con las religiones, con las demás religiones que hay. En la misma Biblia, por decirlo así, pero un testigo de Jehová lo maneja de una manera y el católico lo maneja de otra y el cristiano lo maneja de otra. Y hoy en día con las nuevas ediciones va cambiando el pobre libro. La única diferencia del coral es que sigue siendo un texto intocable, no ha sido editado ni muchísimo menos, sigue siendo el mismo. Entonces me he dado cuenta que en base de eso, yo, 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 desde mi perspectiva, en no usarla, no es porque no lleve la religión al pie del cañón, sino simplemente porque he notado y he visto que mi esposo no me exige tampoco a ponérmela. Sí, cuando llego a salir me pongo mi pashmina, mi dupatá, me la pongo la básica, la pieza básica, que ya les voy a enseñar a hacer. ¿Cómo me la pongo? ¿Por qué la más básica? No me pongo la garigoleada, que te la agarras de acá, que te la agarras de acá, que te la agarras de acá. Y sí quedan hermosas, pero la verdad, no, me da comezón, me suda la cabeza. Entonces me pongo la básica, que podría ser con esta o con otra de pata. Es de lo más sencillo y queda igual para los momentos de la oración o si llegamos a salir en algún punto. Solamente me pongo un pin cuando ando en moto. Ahí sí para que van cuando me pongo, porque si no sale volándome, si me la pongo mal, ¿no? Entonces, normalmente, si yo he visto que mi esposo, he visto que mi cuñada no la usa, la que sí es la de mi concuña, la esposa de mi cuñado, del hermano de mi marido que vive aquí, son dos concuñas que sí utilizan su, este, su, avalla. Nada más avalla, ni siquiera ni avalla, nada más la avalla. Algunas tías sí utilizan la avalla. O sea, que es que es lo más normal, pero de ahí que traigan la cabeza todo el tiempo tapado, no. En las fiestas están así, mi cuñada solamente se pone la dupatá, las sobrinas igual. Ninguna ha utilizado hasta ahorita, no la he utilizado con ni caba, ninguna. O sea, no. Este, ya saben que cada quien sigue, ¿no? La educación que dio tu mamá. Por ejemplo, la hermana de aquí enfrente, ellas no utilizan ni cab, ni burka, ni avalla. De vez en cuando, ahí es donde viene mi sobrina, la que te utiliza mezclilla. Y nada más trae una pequeña pashmina en el cuello y ya se acabó. O sea, ni siquiera utiliza la, la avalla, no utiliza nada de eso. La de mi cuñado, con su esposa, ellas sí utilizan el ni cab, pero más es la avalla. Más es la avalla. La de mi otra cuñada, solamente utilizan la dupatá y ya. Este, la de mi otro cuñado, ella se utiliza también la avalla. Ella se utiliza la avalla. Entonces, dependiendo de, dependiendo del lugar en donde se encuentren, dependiendo de él, cuando llegan a salir a la calle, este, a veces sí las ves, a veces, a veces no tapada. Yo, por mi parte, pues, puedo decir que no lo utilizo por cuestiones, no personales, sino, yo en lo personal siento que no necesito cubrir mi, mi cuerpo tanto. Sí ponerme mi pashmina, porque sí me la pongo. Sí ponerme mi dupatá, porque sí me la pongo. Pero no utilizo ni la, ni la burka, ni el niqab, porque siento que no estoy tan adentro de la religión. Como les repito, voy conociendo paso por paso. Y hay algunas cosas que no me suenan. O sea, cuando me refiero que no me suenan, hay algunas cosas que no me agradan. Que no me gustan esos pensamientos. Que no van con mi manera de pensar, ni mi manera de ser. Pero para ellos, su manera de pensar y su manera de ser, van agarrados de la misma línea, porque tienen que ver con la religión. No con el amor. Entonces, hay cosas que en verdad, a mí no, como que no me laten mucho. Y digo, no, o sea, no hay ningún problema. Ahora mi esposo no me lo pide. Por eso yo en los videos llego a salir así. Sin embargo, pero sí tengo que sacar mi pashmina, ¿no? Tapándome ya hacia acá o poniéndomela ahorita del lado que me la estaba poniendo así. Porque esto sí me tengo que cubrir. Este, más que nada ya es por respeto hacia mí. Porque yo como musulmana conversa, entiendo que me tengo que cubrir. Pero como la mayoría de nosotras, mis niñas hermosas, somos niñas. O sea, no tengo tanto problema. Solamente creo que, pues, hay uno que otro, este, hombre aquí adentro. Que nos, a lo mejor nos ve, nos, nos, nos ve o nos lee. Entonces, no tengo tanto problema en ese aspecto. Recuerden que las mujeres se cubren porque las únicas personas que las pueden ver del cabello y del cuerpo son sus esposos. Entonces, prácticamente, este, yo por esas razones no lo ocupo. O sea, no. Espero haberte resuelto tu preguntita con referente a... Pakistán es un país en donde hasta cierto punto hay una diversidad de lo que, cómo te quieres ponértela, si te la quieres poner, si no te la quieres poner. O sea, es así, dependiendo del lugar a donde tú vayas. Si tú sabes que vas a ir a un lugar concurrido donde hay varones, pues, si te pones tu pashmina bien acomodada, y vas y disfrutas la fiesta. Con tus vestidos, sin necesidad de utilizar, este, tanto. Este, si sientes que no, que vas a estar incómoda. Hay diferentes estilos de abaya. La abaya es lo más cómodo. A mí no me gustan negras porque siempre los mosquitos si se te acercan a ti. Entonces, yo normalmente tengo abayas de, de... Son tres. Azul, roja y la tradicional, la negra. Ajá. Este, pero bueno, pues, ahora sí que les digo, yo normalmente abajo de mi ropa utilizo mi ropa normal, que sería la pijama, el pantalón, el... La camisa de mujer, y arriba me pongo la abaya. Y ya nada más me tapo la cara con la pashmina de la ropa. Y se acabó. Mmm. Entonces les digo, espero que les haya, este, haya resuelto su duda con referente a por qué yo no utilizo o no me cubro mi cabecita. Sale, vale. Mis niñas hermosas, las quiero mucho. Muchas gracias por estar aquí conmigo, viendo mis videos. Este, ya igual les voy a subir el video de cómo me pongo la dupatá, este, paso por paso. Que es la básica, la sencilla que yo utilizo para hacer oración. Sale, vale. Mis niñas hermosas, las quiero mucho. Les mando millones de besos. Les mando millones, millones, millones de bendiciones. Gracias a cada uno de ustedes por verme. Espero que les siga gustando mi contenido. A las nuevas chicas que van entrando a mi canal, espero que les agrade mi contenido y mi manera de ser. Las quiero mucho y las llevo en mi corazón. Besos. ¡Alajavis!